Ustedes hicieron que conociera a mi cachorro mediante la Yule. Acá más de un padre arrepentido. Te voy a dar una propina, ¿ya? Nos dará la sorpresa. ¿Qué te parece si te mando a estudiar alta cocina a la mejor universidad de gastronomía del mundo? En verdad, dejarías esa oportunidad por Jimmy González. ¡Al fondo hay sitio! Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.